¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, la saga de Rappos y Furiosos. Yo hasta ahorita recuerdo la música de Bad Bunny al final de Rappos y Furiosos 10, creo. So, 10. ¿10? Sí. El 10. Y ahora que vuelve, o sea, vuelve, entre comillas, pero vuelve el hermano, que es Brian O'Connor, que le dan el papel ahí en la 10, va a estar muy buena. Muy triste, ¿no? Por la muerte del actor, ¿no? Yo a la 7 no la puedo ver. ¿Lloras, lloras? Por el final, sí. Ah, por el final. Ah, a la 7. Sí, re triste. A la 7 no la puedo ver. Sinceramente, te voy a ser sincero, no he profundizado mucho en su muerte. No sé si fue accidental o fue causado. ¿Tú sabes algo de eso? Por ahí dicen que fue causado porque Paul Walker sabía mucho, tenía mucha información, tenía mucha verdad sobre los Illuminati, que son poderosos, digamos. Entonces, Paul Walker estaba por hablar sobre eso y no sé cómo se enteraron. Y supuestamente, cuando él tuvo el accidente, no es que chocó contra un árbol en el auto, pero había una bomba en el auto, supuestamente. Claro. Como que lo mataron. Claro, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Que se vea como un accidente. Claro. También supuestamente está vivo en una isla privada. Eso dicen. Igual que Michael Jackson. También igual. Que Michael Jackson. Ah, te voy a contar. Me he acordado, hermano. Ah. Dice que los cuerpos de los famosos, ricos, ya fallecidos, no los encineran ni los entierran. Los congelan. Eh, manito, disculpa la interrupción, hermano. Simplemente quiero decirte algo muy importante. No olvides compartir el video con tus amigos. Si es que hagas de risa, man, y te ha hecho pasar un buen rato, no olvides compartirlo, hermano. Y deja tu like y tu comentario. Pero ya, si te da flojera dejar tu comentario, si quieres, deja tu like, hermano. Puedes dar tu like ahorita mismo y no te cuesta nada, no ha cambiado nada. Pero así me apoyarías. Sí, simplemente un clic, like o suscripción, hermano. Ya, si quieres, desactiva las notificaciones, hermano. Pero me apoyarías un montón, hermano. Así me recomiendo YouTube. Eso fue todo, hermano. Y no olvides seguirme en mi Instagram, ya, muchas weas, vamos con el video. Por si en un futuro se haya un método para revivir cuerpos, para poder revivirlos. Por eso es que de los ricos y de los famosos no se encinera su cuerpo. Se deja así, congelado, para que se mantenga. Ojito ese dato. Ojo. Ojito. Ojo, puede salir, eh. No, o sea, es cierto, ¿no? Con la cosa que pasa hoy en día. Oye, pero no sabías eso de la de Paul Walker en una isla. ¿Dónde la escuchaste? Son fuentes no muy confiables. Pero, ah, no terminan de ser teorías, son teorías. No confirmadas. Sí, sí, son teorías, mitos. Como la de Michael Jackson, también. Como que gusta un poco, ¿no? Como que teorizar gusta un poco, ¿no? Se abre la imaginación. Te deja pensando ahí un poco. Sí, sí, obvio. Te deja ahí, hijo. Como que te gustaría pensar que está vivo ahí, ¿no? Y a mí me encantaría, sí. Viendo la película, ¿no? Viendo las películas. Todo siendo fanático, sí, hombre. Me encantaría. Qué bueno. Y que en un futuro, o tal vez sea ocultado, sea ocultado por lo mismo, de que ha descubierto cosas de los Illuminatis. Y fingió su muerte. Eso es lo que... Claro, claro. Eso también lo había pensado. Ojo. Es que hay muchas teorías. Te dejo pensando. Ojo con esa data. Ojo con esa data. Ojo, te lo dejo ahí. Comenten, por favor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pau Walker está vivo o Barcelona gana la Champions? Ahí lo dejo a ustedes, ¿eh? Lo dejo a visión tuya. O qué buena, qué buena teoría, ¿sí? ¿Conoces a otros streamers que tengas contacto con ellos? Contacto. Eh...